En la clausura de la cumbre de gobernadores reunidos en Cartagena, el presidente Petro criticó el hecho de que las grandes obras de infraestructura como las carreteras fueron concentradas en los últimos años en departamentos como Antioquia, Valle y Bogotá. Que es la principal inversión pública de Colombia en los últimos siete años, no solo para departamentalizarla sino para subregionalizarla, pues la encuentran en donde están los sectores más pudientes de Colombia. En esa línea hintó a los gobernadores a llevar transformaciones a otras zonas del país. Como gobernantes del Ejecutivo no podemos resolver lo judicial. Transformemos el territorio. Es más, esa es la consigna que propongo. Los elegidos democráticamente, no los poderes fácticos. Algunos ayudarán, otros no. Transformar el territorio. Particularmente para la Costa Caribe propuso una atención especial contra el cambio climático. La economía colombiana se cimentó durante los últimos 40 años, ya no en el café, sino en este tipo de productos. No tenemos un estudio del agua. No sabemos realmente debajo del suelo cuánta agua tenemos. No existe. Y debió ser el primer estudio antes que el carbón y el petróleo, el oro, las esmeraldas, etcétera. El agua. Y por eso estamos en cierta forma incapacitados para asumir los problemas de la crisis. Y ante esta versión del presidente Gustavo Petro y otras en relación a lo que ocurrió este jueves en el entorno del Palacio de Justicia en la capital colombiana, dice desde la Corte Suprema de Justicia que son versiones públicas dirigidas a minimizar la gravedad de los hechos registrados ahí en los contornos del Palacio de Justicia. Por eso la Corte Suprema de Justicia ratificó la magnitud de lo ocurrido a través de un comunicado que emitieron hacia el final de la tarde de este viernes con ocasión del bloqueo a su sede judicial. Así, con megáfonos, bocinas y golpes de cacerola, se dio inicio este jueves a la jornada de protestas de la comunidad de Manga y alrededores en contra de Afinia y las altas tarifas de energía en el territorio cartagenero. La medida, que también fue respaldada por barrios aledaños como Crespo, Pide la Popa, Boca Grande y Comunidad General, celebra la acogida que tuvo en su primer día. Agradecemos a todos los residentes del barrio Crespo que se han solidarizado con el apagón social, como la familia Díaz y como la familia Caravaggio, varias familias aquí que se han puesto la camiseta. Desde la Junta de Acción Comunal del barrio Manga, su presidente Federico de la Rosa remarcó la importancia de juntar esfuerzos y apelar a la solidaridad colectiva para lograr el objetivo de que Afinia atienda la protesta social. Siete millonarios proyectos en Cartagena y Bolívar están bajo la observación de la Procuraduría General de la Nación. Se trata de obras y programas financiados con recursos de regalías por 301.434 millones de pesos. En Cartagena hay dos. El primero es la pavimentación de la vía Policarpa, variante mamonal por 9.759 millones de pesos. En él, la Procuraduría identificó retrasos por falencias en el diseño. En cuanto a la extensión de redes de acueducto en la localidad de La Virgen y Zona Turística por 9.690 millones de pesos, se identificaron presuntas inconsistencias que llevaron a la entidad ejecutora a solicitar la liberación de recursos. En el departamento de Bolívar, la situación podría ser más grave aún. Tiene un desfase de ocho meses la pavimentación de 38,4 kilómetros en la vía Atillo de Loba-Margarita. La unidad deportiva del corregimiento de tierra firme de Montpós tiene un retraso de cinco meses. El Coliseo de Ferias de Arjona, cuyo plazo de ejecución ya venció, tiene apenas el 53,66% de avance. También está puesta a la lupa la implementación del programa de alimentación escolar en el departamento, por valor de 69.471 millones de pesos, porque hasta el momento se desconoce la continuidad del servicio para los 126.000 estudiantes durante los 180 días del calendario escolar. Finalmente, el fortalecimiento productivo y tecnológico de los sistemas agroforestales de cacao con pequeños productores por 13.457 millones de pesos presenta retrasos. Su avance físico es solo del 16,21%. La Procuraduría General anunció que tomará acciones preventivas y disciplinarias para destrabar el curso de estos proyectos. El Real Cartagena se prepara para enfrentar un nuevo desafío en su camino hacia la consolidación en el torneo, esta vez enfrentando al Huila como visitante en el estadio Guillermo Plazas al Cintenegra. Tras una victoria contundente frente al Inter de Palmira con un marcador de 2x0 en su último encuentro en casa, el equipo se encuentra en una posición emocionante y busca seguir ganándose la confianza de sus seguidores. El partido está programado para el próximo lunes 12 de febrero a las 6 y 5 de la tarde y se espera que Real Cartagena mantenga el ritmo y el ímpetu demostrando en su última presentación. Los aficionados esperan ansiosos ver cómo el equipo se desenvuelve en el terreno rival, confiando en que puedan mantener el nivel de juego mostrado anteriormente.